Rusia usaría armas nucleares y es amenazada, pero aún no es necesario. Putin. El presidente Vladimir Putin confirmó que Rusia ya había empezado a transferir armas nucleares a Bielorrusia, tal como había anunciado en marzo, y dijo que Moscú podría, teóricamente, usar armas nucleares si hubiera una amenaza a su integridad territorial o existencia, pero que no es necesario. Las primeras ojivas nucleares fueron transferidas a territorio bielorruso. Son solo las primeras, pero antes del fin del verano, completaremos el proceso, dijo Putin durante un foro económico en San Petersburgo, transmitido en vivo por la televisión rusa. Se han fabricado armas nucleares para garantizar nuestra seguridad en el sentido más amplio de la palabra y la existencia del Estado ruso, pero nosotros no tenemos tal necesidad. El presidente ruso recordó que el despliegue de armas nucleares tácticas en Bielorrusia fue el resultado de un acuerdo anunciado en marzo con el presidente bielorruso Aleksandr Lukashenko, quien prestó el territorio de su país a Rusia para atacar a Ucrania.